Muy buenas noches, bienvenidos a Pista a Pista en esta Semana Santa en la que vamos a repasar lo que ha sucedido durante el último fin de semana, que por cierto va a ser el último también durante una temporada porque paran prácticamente todas las ligas. Saludamos ya a los habituales compañeros de Plató, Carlos Avengozar, Jesús Villajo, muy buenas. Bienvenidos, bienvenidos también a todos ustedes, ya lo he dicho, pero bueno, otra vez. Vamos a repasar ya esos resultados que nos han dejado el fin de semana. Yo creo que debemos empezar por el baloncesto porque tenemos a todos los equipos de Alcázar de San Juan, o los hemos tenido este fin de semana ahí, en la lucha por hacer unos buenos papeles. Empezamos, si os parece, yo creo que por ese gran evento que hemos tenido en Alcázar de San Juan, que era esa fase final A4 de la Liga Junior de Castilla-La Mancha, en la que participaba el grupo 76 Alcázar, y yo creo que ha sido una gran sorpresa que el grupo no haya conseguido ganar ninguno de los partidos, ¿verdad? Yo creo que, hombre, algo nos esperábamos más. Ha sido la mala suerte, les ha pillado mal, ¿cómo ha pasado aquí? Sí, era una de las fases más igualadas de los últimos años, que partía como claro favorito con el Luka Albacete, que al final ha sido el campeón, pero a partir de ahí podía pasar cualquier cosa, y bueno, pues fruto de eso tocó la cruz para el equipo alcazareño, y no pudo ganar ningún partido, sobre todo los del viernes y sábado, que eran rivales a priori más asequibles, incluso ganables, pero bueno, todavía estamos en caliente para analizar todo lo que pasó y demás, pero sí es verdad que el factor jugar en casa pudo hacer media, pese a que es muy positivo tener un pabellón lleno durante tres días de competición en una categoría junior. Evidentemente, los problemas que ha tenido este equipo durante toda la temporada, de lesiones, el segundo día una de las jugadoras más importantes, como Mal Aparicio, se lesiona nada más el partido, nada más empezar el partido, otra con falta no puede casi participar, bueno, al final estas fases son así, y el equipo más regular es el que suele ganar. Lo meritorio, evidentemente, es que el grupo sigue compitiendo entre los cuatro mejores de Castilla-La Mancha, es el único que puede decir eso cada temporada, este año ha salido totalmente mal en lo deportivo, pero yo creo que se puede recriminar poco a unas jugadoras que lo han dado todo, que han peleado, que incluso en el último día, con ya todo perdido, fueron capaces hasta el descanso de empatar con el campeón, el ambiente que se ha vivido en las gradas, yo creo que es lo más destacable, porque insisto en que es una categoría de formación, lleva tres temporadas consecutivas el grupo 76 al casar celebrando este tipo de fases, primero fue la de chicos, dos años la de chicas, y es que no hay ningún otro sitio en el que se pueda hacer una fase de este tipo, porque meter a tanta gente, el pabellón, las gradas, la animación, que ahí ha jugado un papel importantísimo Jesús Villajos este fin de semana, cómo se siente la gente de fuera aquí en Alcázar, cómo los tratamos, yo creo que es un lugar que todo el mundo desearía jugar todos los años, sea como local o como visitante, y eso ha vuelto a poner a Alcázar como ejemplo y como centro, en este caso el baloncesto, no solo geográfico, no solo por los equipos que presenta, sino también por el nivel y la categoría organizadora que ha demostrado. En lo deportivo, como digo, pues nada, felicitar a Luca Albacete, que es sin lugar a dudas el mejor equipo, que va a representar a Castilla-La Mancha, y también poner de manifiesto que hay otros equipos dispuestos a dar la batalla en los próximos años, porque hay que decir que tanto el CEI Toledo como el CBA de Albacete, que es el subcampeón, tenían muchas de sus jugadoras cadetes de formación, que les quedan otros dos años mínimo para poder jugar en estas fases. En el caso del grupo, pues la mitad del equipo, porque también tenía dos jugadoras cadetes, va a poder volver a competir en esta Liga Juniors la temporada que viene, y sí destacar eso al final, que el equipo más pequeño, que era el grupo, era el único con una plantilla de 12 jugadoras. El resto tenían 10 y 11, que está muy bien también, pero que sigue demostrando la capacidad que tiene el grupo de llegar a estas fases. Es, sobre todo, poner de relieve la normalización que se hace con este tipo de eventos. Es complicado organizar un evento de este tipo, en el que se dan cita a grandes capitales, a Caza de San Juan, todo el sabido que es un sitio, pues digamos que privilegiado, ¿no?, por comunicaciones y por instalaciones incluso, pero luego hay detrás un trabajo de campo, como yo suele decir, que es también que sea normalizado para bien. Es decir, cuando una cosa se va haciendo bien, pues no hay ningún tipo de que recriminar. En este caso es el grupo 76, que es el que ha recaído la organización de este fin de semana, que hay que movilizar a gente, que hay que esté todo en su sitio, que no falle nada. Y una vez más se ha vuelto a dar el callo y demostrar la capacidad de maniobra que tiene el grupo, un club, insisto, de Anacázar de San Juan, compitiendo siempre con grandes capitales de provincia y hay muchísimas ciudades y muchísimas localidades en Castilla-La Mancha. Y Alcázar, que siempre esté en esa fase final, disputándola y organizándola, es muy, muy digno de mención y de alabo. Al margen luego de los deportivos. Los deportivos, bueno, se puede analizar, el sé por qué, el sí, el no, situaciones puntuales, pero el hecho es ese, que continuamente se está peleando por algo grande, que siempre se está ahí peleando con las más grandes y que... Y que siempre se está. Y que siempre se está. Y luego, eso, el poder de convocatoria, porque es muy bonito el de admirar cuando está lleno, animando y cuando está chuchando de verdad, es muy bonito. Y al hilo de lo que le decía de Carlos, es positivo en cuanto a que las jugadoras se sienten arropadas por su gente, en momentos puntuales, esa canasta el público te ayuda a notarla y en otras ocasiones, pues la presión añadida que supone tener a toda tu gente mirándote estar en un sitio, pues es verdad que siendo con jugadoras jóvenes, como es en este caso, pues le puede poder un poco la presión y le puede temblar un poco la muñeca en algunos momentos. Pero bueno, eso también forma parte del crecimiento, es un... del aprendizaje, el de la formación, el saber manejar ese tipo de situaciones, pues de cara a seguramente que a próximos partidos o a próximas situaciones, pues seguramente que tengan ya un rodaje ya cogido, que sepan manejarse bien en este terreno. Y sobre todo, bueno, Albacete es el que copola el protagonismo en lo deportivo, pero desde luego que el grupo, insisto, no me voy a cansar de decirlo, siempre está ahí luchando con las mejores. Sí, un poco el objetivo del grupo como, en este caso, como equipo, las chicas que han jugado, también del club como club, yo creo que está cumplido por parte del club. Una organización, como decía el presidente del club, que todos los demás equipos le han dicho que estupendo, que han estado muy bien, que enhorabuena. Y por estar todos los años ahí, y en el caso de las jugadoras, concretamente, pues por haber llegado ahí, porque claro, está muy bien que todas tus antecesoras hayan llegado a esta fase final, pero ellas son ellas y tú eres tú. O sea, ahora te ha tocado a ti, les ha tocado a ellas y lo han conseguido también, han estado en esa fase final. Y yo creo que estar entre las cuatro de Castilla-La Mancha no es, fíjate, con dos equipos de Abelacete, con otro de Toledo, y bueno, y todas las grandes ciudades que hay en Castilla-La Mancha, con muchos más habitantes, más cercanas a Madrid y a grandes ciudades que Alcázar, y no han estado ahí. Es que, en este sentido, para hablar del nivel que ha tenido que pasar el grupo en esta temporada, de los ocho equipos que han disputado fase final, por arriba a esta fase final, por abajo la copa preferente, siete son del grupo en el que jugó la liga regular, el equipo alcazareño, UCA y el CBA. Tan solo el Cey Toledo se ha colado, que fue capaz de ganar en el último segundo a Leva de Albacete, es decir, que todos los equipos que han jugado en el grupo de las alcazareñas han estado hasta el final de la temporada compitiendo, eso es muy meritorio. Segundo, que este equipo ha pasado muchos problemas hasta llegar aquí, me refiero al equipo de Alcázar. No olvidemos la trágica pérdida que tuvo a mitad de temporada a nivel humano y que eso, evidentemente, condiciona a jugadoras de 16 y 17 años. También no olvidemos que este equipo ha jugado dos temporadas, una temporada y media, sin tres de las jugadoras más importantes en categoría cadete cuando este equipo fue campeón. En el caso de Raquel Felipe, que seguramente lo es, la mejor jugadora de Castilla-La Mancha, está jugando en Valencia y se va a clasificar para el Campeonato de España con su equipo junior siendo cadete, María García Casarrubios, que lleva dos temporadas jugando en Canoe en Madrid, una segunda jugadora, e Irene Felipe, que también ha estado jugando en Valencia y que ha podido volver a Alcázar para reforzar al equipo en los últimos meses. Es decir, que faltan parte importante de la generación que ya fue campeona de estas mismas jugadoras y, aun así, se ha vuelto a estar entre las mejores. Entonces, yo creo que eso es muy meritorio. Luego, en lo que hablabas de la organización, a mí me parece un auténtico milagro, un milagro que todo salga tan bien con los escasos recursos humanos. Insisto que tiene el grupo 76 Alcázar más mermados aún este fin de semana, sin un bastión importante, como es siempre Javi Úbeda, que está con las selecciones de Castilla-La Mancha, en Cádiz, en San Fernando con las Alevines. Dos de las personas del club estábamos en el banquillo, también, y nada, con Juan Leal, el director de la escuela a la cabeza, Antonio Domínguez, Naira Pintor y Luis Ángel Requena, más jugadores de junior y demás que han colaborado, se ha sacado adelante una fase que organiza exclusivamente el grupo 76 Alcázar, con el apoyo del ayuntamiento a nivel logístico, pero sin nada más, porque lo único que hace la Federación de Baloncesto de Castilla-La Mancha en este caso es sacar adelante un concurso, el grupo en este caso fue el que pagó, y a partir de ahí tiene que encargarse de todo, de todo lo imaginable. Entonces a mí me parece un milagro, y aún así, que el día que menos gente hubo en el pabellón, que fue ayer domingo, es entendible totalmente, domingo de Ramos en la comarca, qué decir, pues hubo 400 personas en la ciudad de Miguel, eso el día que menos. Claro, es que eso te iba a preguntar yo, estas chicas, ¿cuántos están acostumbradas a ver en las gradas, cuándo juegan durante la liga? Pues más teniendo en cuenta que son domingos por la tarde a las 6, ya de noche, pues imagínate lo que puede haber ahí, familiares y poquito más, y poquito más. La semana anterior se disputó la fase final junior autonómica masculina en Albacete, en la que en lugar de cuatro equipos hay ocho equipos, es decir, el doble, chicos, que parece que siempre va por delante de las chicas, y Albacete capital, con un pabellón como el del parque, que el día que más gente pudo tener, me atrevo a decir, 200 personas, no más, no más, después de cuatro días de competición, aquí el día de Miguel el viernes es que no cabía un alma, estaba como en el mejor de los partidos de un partido internacional, es que el sábado es similar, y yo creo que eso es mérito de la historia del club, del trabajo que se hace, del reconocimiento, más allá del poder de convocatoria que se pueda tener. Claro, y es que además ahí se demuestra lo que muchas veces autoriza el propio grupo como lema, el todos somos grupo, porque ahí se da, se cita la familia, ya no son la familia del grupo 76, me refiero a categorías inferiores, a familiares y demás, sino pues a gente que se siente identificada con un proyecto como es el del grupo 76, de baloncesto, y que se está, y que se anima a ir un sábado o un viernes por la tarde, y que también es cierto que a lo mejor la entrada del sábado se vio más mermada, y mermada, entre comillas, porque fue un entradón, no fue la entrada del viernes, pero el sábado estaba prácticamente en más de tres cuartos de pabellón, en fin, su afuera estaba casi completo, y aún así pues se sigue apoyando y se sigue estando, mermó mucho, decía el sábado, la entrada por la derrota quizás del partido del viernes, si el viernes se hubiera ganado quizás el primer partido, pues el sábado hubiera sido seguramente una de las grandes noches del pabellón Antonio Díaz Miguel. Lo cierto es, y verdad, ese es el poder de convocatoria que tiene el grupo, lo que refleja, porque también da mucho gusto ver a la cantera, a los chavales o a los más pequeños, ver cómo se puede, cómo se genera, cómo se engendra o cómo se transmiten los valores que realmente sienten el deporte y que lo vean en su casa, con su gente y además con chicos o compañeros de la escuela de baloncesto que están muy ligados y que lo ven todos los días y que ven que están ahí en fase final de campeonatos importantes y que pueden llegar algún día. Luego se demostró ese músculo también que tiene el club a nivel de deportistas, porque en el descanso de todos los partidos jugaban niños baby basket de 6, 7 años de la escuela de baloncesto y claro, ver los vestidos con la misma camiseta que las mayores, que las chicas, con el pabellón prácticamente lleno, claro, metían una canasta y la celebraban como un gol en la final de la Copa de Europa, los niños. Y la verdad es que fue emocionante, en un fin de semana de emociones, porque en el caso nuestro de los entrenadores llevamos 4 años con esta generación de jugadoras, las hemos visto crecer, hemos compartido muy buenos ratos con sus familias, pues claro, ahora se van muchas de ellas a estudiar, lo van a dejar, ellas por supuesto apenadas, pero las familias también, ¿no? Y el mirar en el banquillo cuando estás en un tiempo muerto, dando una charla y ver de reojo en las gradas a jugadoras que llevan años sin jugar pero que saben que hay una fase y vienen a ver a los padres de esas jugadoras que ya no tienen nada que ver con el club, pero que quieren ver la fase y los ves y te vuelve a emocionar. Yo creo que se mezcla un sentimiento que nos debería hacer pensar que hay cosas que están muy bien, que yo sigo insistiendo que el principal problema que tiene el club a corto o medio plazo es el capital humano y la poca gente que tiene para sacar adelante todos los equipos que mueve cada año, pero bueno, este fin de semana sirve para dar un impulso al trabajo que se hace para conformar, para confirmar que Castilla-La Mancha sigue teniendo un referente en baloncesto por encima de victorias o de derrotas y es Alcázar de San Juan, a nivel deportivo, a nivel organizativo y si me apuras a nivel arbitral, porque yo creo que también hay que poner en consonancia el arbitraje que se ha hecho en esta fase final con cuatro árbitros de Alcázar de San Juan que siempre están en el ojo del huracán por ser aquí de Alcázar de San Juan, por ser la sede de la federación y yo creo que han demostrado que el nivel de arbitraje de Alcázar, con sus limitaciones, hablo de Alcázar comarca, de los árbitros de Alcázar de San Juan en localidad y han pitado gente de Tomelloso, de Campo de Cristana, de Argamasilla de Alba, el nivel que hay aquí en Alcázar siempre va a estar por delante del resto de Castilla-La Mancha por una razón muy simple, porque de todos esos árbitros seis me parece de la comarca, cinco han sido jugadores de baloncesto y porque en Alcázar de San Juan, desde que un niño empieza a tener dientes y empieza a botar una pelota, aunque no la bote, hasta que se retira con muchos años en la liga de veteranos, siempre hay un árbitro federado y eso es algo que no se negocia, puede gustar más, puede gustar menos, pero eso a la larga hace que el nivel competitivo de los árbitros sea muy superior en líneas generales que el que muestra el resto de la región. Con la presión añadida que eso conlleva, el estar entre tu gente y pitar a un... o sea, es una presión añadida también a los árbitros importante. A raíz de esto, había ciertas opiniones en la grada que se discutía o, en fin, se ponía un poquito en duda si interesaba organizar este tipo de eventos en el pabellón Antonio Díaz Miguel por diversos factores. Yo creo que pone la balanza, una de ellas es la presión que decíamos añadida, ya no solo a los árbitros, sino a las propias jugadoras, pero yo creo que hay un montón de argumentos, bastantes argumentos de sobra que beneficia siempre organizar un tipo de evento de estos a todos los niveles, a nivel deportivo, a nivel turístico, a nivel organizativo, a nivel de sacar músculo, como decías, un poquito también para que la cantera vea lo que se puede hacer, porque el público siempre responde en Alcázar a cualquier evento deportivo cuando hay que apoyar a su gente lo hace. Por muchos factores, yo creo que siempre que se tenga la posibilidad, desde luego con los milagros que hace el grupo 76, que con pocos recursos saca todo esto adelante, pues yo creo que se debería de siempre plantear, por lo menos si él lo permite económica y societariamente hacerlo, organizar este tipo de fases finales porque beneficia en todos los sentidos. Bueno, pregúntenle a las jugadoras de Alcázar, de Albacete y de Toledo si merece la pena hacerlo o no. Bueno, enhorabuena, por supuesto, al Club Baloncesto UCA por ese campeonato de Castilla-La Mancha y enhorabuena al CEI Toledo, al CBA y, por supuesto, al Grupo 76 de Alcázar, que son los cuatro mejores equipos de Castilla-La Mancha y, bueno, pues eso, que nos han dado un gran espectáculo durante este fin de semana y que hemos disfrutado los que nos gusta del baloncesto. Otros que están jugando todavía, me parece larguísima la fase esta de la zonal de Castilla-La Mancha, de los rookies, la que están jugando los rookies, porque se juegan de fin de semana en fin de semana, no se concentran esos partidos como se hace en otras fases finales. Están en cuartos de final, han jugado este domingo los rookies contra el Club Baloncesto Covisa aquí en Alcázar, ganaban de dos puntos los rookies, pero está todo abierto, son solamente dos puntos, ahora queda el segundo partido de estos cuartos, que se jugará en la localidad toledana, será ya el próximo domingo día 28, a las once y media, allí en Toledo. Me queda la duda si, como en otras competiciones también de la Federación de Baloncesto de Castilla-La Mancha, va por diferencia de puntos o por partidos ganados, es decir, si va por diferencia de puntos, los rookies tienen dos de ventaja para el partido de vuelta, y si va por partidos ganados, ganando el partido de tres partidos, o demás, yo creo que en este caso es como las competiciones inferiores. Yo creo que va por puntos, porque viendo el calendario, solo figuran dos partidos. Yo creo entonces que será por puntos como en el caso de, por ejemplo, las juniors o los juniors, y bueno, pues tienen que defender esa renta de dos puntos, lo que los obliga a no relajarse ni mucho menos, y saber de la dificultad que va a tener afrontar ese partido de vuelta para jugar ya así la fase final. Es que es una única canasta. Por eso. Es que está, es prácticamente un empate lo que tenemos ahora mismo. Sí decir que en este caso, si se empatara el partido, no se juega prórroga. Ventaja para los rookies. Ah, bueno, claro. Si la semana que viene en comisa, en comisa, el día 28, el partido queda 80-80, no se juega prórroga. La eliminatoria se la llevan los rookies. Bueno, pues, bueno, si ganan mejor. Vale, ganar o empatar, como en fútbol. Si ganan mejor, yo creo. Sí, total, total. Tampoco nos vamos a poner aquí a comentar. Ayer, fruto del despiste, seguramente, que me llamó la atención porque, bueno, yo creo que de todos, el aficionado al baloncesto, de sobra era sabido que este fin de semana, durante el pabellón Antonio Díaz Miguel, se estaba celebrando la fase final junior femenina y que... Se presentó el cobis en el día 28. Hubo gente, no, hubo gente... De los rookies. Aficionada de los rookies, no, aficionada a los rookies. Aficionada, jugadores no, ¿no? Que se presentó creyendo que estaban, en un momento del descanso de uno de los partidos que se jugaba el domingo por la mañana, se pensaba que se dice, ¿cuánta gente hay para ver a los rookies aquí hoy? Se pensaba que estaban jugando los rookies, sin embargo, estaban jugando en el pabellón Picasso. Claro, sí. Entonces, bueno, pues también creando expectación en esta fase final que están celebrando también los rookies. Bueno, pues enhorabuena también a los rookies, a ver si hacen bueno ese 86-84, pues consiguen ganar allí en Covisa el próximo domingo 28, recordamos, porque este fin de semana se para prácticamente todo el deporte, este fin de semana próximo, quiero decir. Otros que están también ahí ya prácticamente terminando la liga, la competición, son los cadetes de la liga regional. Tenemos, recordamos, al Grupo 76 Alcázar y al Colegio Santísima Trinidad de Alcázar de San Juan, jugando aquí. El Grupo 76 Alcázar ganaba al CP La Roda por 60-53, el Santísima Trinidad viajaba a Albacete y perdía con el EVA Albacete. No obstante, juegan la próxima, a partir de ese también día 28, me parece que es, día 27, esa fase final, y solo son los cuatro primeros entre los que está el Colegio Santísima Trinidad, que ha acabado cuarto. El Grupo 76 Alcázar le ha faltado ahí un último empujón por haber acabado quinto, por poco no se ha metido también. Bueno, pues nada, a partir del día 27 comienza esa fase ya final, el primer rival será precisamente el EVA, otra vez, en el día Miguel. Semifinal, ida y vuelta, primero contra cuarto, segundo contra tercero, la Trinidad tendrá que jugar dos encuentros contra el EVA, y veremos si lo que no ha pasado en la Liga puede pasar en esta fase final y se puede meter el equipo de Alcázar en esa fase final. Bueno, pues nada, todo nuestro apoyo a ese colegio que ha conseguido acordar, devolver la memoria de lo que ha sido la Santísima Trinidad en baloncesto. Y ahí están esos chavales, ojalá tengan mucha suerte y hagan un buen partido el próximo 27 de abril. Hablamos, nos quedamos en el pabellón Antonio Díaz Miguel, si os parece, aunque no ha jugado en el pabellón Antonio Díaz Miguel, pero es donde suele jugar, y hablamos del fútbol sala, si os parece, ahora. Déjame cerrar con baloncesto. Sí, cierra con baloncesto. Nombres propios para esta Semana Santa. Daniel García Casarrubios, el alcazareño que vuelve a ser convocado con la Selección Española Sub-15, y que va a jugar un torneo en Zaragoza el próximo domingo de Resurrección. Y durante estos días, hasta el miércoles, está celebrando el Campeonato de España de Deporte Escolar Alevín en San Fernando, Cádiz. Tres alcazareños, cuatro alcazareños y media, porque a Patricia Saludador la damos también como alcazareña. Y nada, pues que vuelven a estar al frente de las selecciones alevines, gente de nuestra comarca. Muy bien. Ya ha acabado. Pues tenemos el baloncesto que nos sigue dando muchas alegrías, a ver si nos da otras pocas más. Y la próxima semana que nos juntemos aquí, nos las cuentas. Seguro que sí. Fútbol sala decía, en primera autonómica, era muy importante ganar en Puerto Llano, al Puerto Llano, el Racing iba allí con esa intención. De hecho, se llevaba a algunos aficionados de Alcazar para que les empujaran un poquito, pero no pudo ser. Perdía el Racing 3-2. Ahora mismo, bueno, pues aunque llegaron a empatar incluso en dos ocasiones, al final el Puerto Llano hizo valer su factor cancha. Y estamos segundos. Decíamos la semana pasada, solo depende de sí mismo el Racing. Ha fallado, ha patinado ahí. Ya no, es triste porque, bueno, triste. En fin, son cosas de... El fútbol es así, que dirían los cánones. Pero era el partido en el que sabían que era clave el apoyo de su afición. Y de hecho, de ahí se montó, se intentó fletar un autobús para que los aficionados al fútbol sala y al Racing de Alcazar apoyaran a su equipo en Puerto Llano. Bueno, dicen las crónicas o apuntan las crónicas que no hay nada que reprochar al equipo, que la actitud, que hubo muchas ocasiones para poder llevarse el partido, pero que es de estas veces que no toca ganar y no se consigue la victoria. Lástima porque, pues como bien apuntabas, ya no se depende de sí mismo, ya tienes que esperar a pinchazo de Albacete, que sí ha aprovechado esta oportunidad y se coloca nuevo líder del grupo. Y entonces, bueno, pues ahora es seguir ganando y esperar al resultado de Albacete que a algunos sea favorable. Con un empate en un momento dado no puede salir beneficiado siempre y cuando el fútbol sala, pues el Racing, pues aproveche sus partidos. Hombre, es que el deporte Zeus-Puerto Llano pues tiene su historia y también tiene que hacer valer. Eso estaba diciendo yo, que este equipo no hace muchos años subió a la máxima categoría de fútbol sala con David Ramos, el ahora entrenador del Viñalval y Valdepeñas, en un pabellón muy similar al Vicente Paniagua, metían a muchísima gente y que al final siempre hay ganas de fútbol sala en Puerto Llano. También tiene un equipo en segunda división femenina, el Salesiano, o sea que también merece... Sí, claro, que no era cualquier rival. Una cosa es que no esté el primero o el segundo y otra cosa es que sea un rival sencillo, que muchas veces equivocamos la posición en la tabla con lo fácil o lo difícil que puede ser ganarle a alguien. El caso es que les quedan dos jornadas ahora mismo, si no me equivoco, la última en casa va a ser el sábado 27 y contra Villanueva. Sí, porque ahora es el turno de... me parece que ahora hay parones también este fin de semana con el tema de la Semana Santa y no sé ahora mismo si el último partido de casa estaba pensando, no sé cuál es el que le toca en última jornada, o en nuestros vídeos de comunicación nos informará al respecto, pero es cierto que el estar en casa es imprescindible, que ese sábado, además va a ser un sábado muy deportivo ese sábado día 27, porque van a coincidir el Sporting de Alcázar, va a adelantar también el partido contra Pedroñeras al sábado por diferentes circunstancias y bueno, pues puede ser un buen sábado de deporte para apoyar tanto a Sporting como a Racing. Bueno, pues... Sábado de Freya los Sabores y de Reflexión. Sí, sí, bueno, y de concierto de Víctor Manuel y madre mía, vamos a tener... se nos va a juntar todo. En fin, bueno, eso en cuanto a la primera autonómica. En la Liga Juvenil Provincial, este fin de semana, lo decíamos, ha descansado el Racing, jugará su próximo partido ya, el día 28, o sea que con el descansito, el parón de la Semana Santa, etc., se van a tirar prácticamente 20 días o más sin jugar. Será en Manzanares, contra el Manzanares, el domingo 28, a las 12 del mediodía, siguen líderes, a pesar de que no han jugado, bueno, pues ahí están, con 4 puntos sobre el Ciudad Real, que este sí ha aprovechado el fin de semana y ha adelantado al Valdepeñas, así que... Con un partido que gane, son campeones. Esto es a valería con el... si ganan el próximo partido, matemáticamente ya se programarían campeones y firmando y rubricando una temporada espectacular. Pues, ojalá, sean Manzanares. La numerosa audiencia que me esté viendo mirar el móvil, estoy buscando el partido que decía Jesús Villajos, lo que pasa que mira que es lenta, mi móvil es malo, pero mira que es lenta la página de la Federación de Fútbol. Sí, sí, sí. En dispositivos móviles, hay que decirlo. Es más lenta todavía, sí. No me voy a bajar la aplicación porque no me da la gana, entonces estoy buscando la página y no me sale. Hay que decir que las páginas deportivas en general son, no sé a quién se las contratan, pero son malillas, ¿eh? Sí. Bueno, si lo vemos, ahora lo decimos. Te lo meto a encontrarlo. Bueno, lo que importa es el próximo partido, día 27, hemos dicho, ¿no? Ah, que ganen lo que tienen que hacer. En casa contra el día nuevo. Bueno, fútbol, hablamos de fútbol, otro gran jarro de agua fría que nos hemos llevado con el Sporting. Perdón, te interrumpo, los hinojosos. Los hinojosos. Se nota que hay dinero ahí, ¿eh? Se nota en el celular. Bueno, hablamos de fútbol. Eso que me tiene bloqueada la Federación de Fútbol, que puede ser también. Puede ser también, sí. Te tiene baneado. Es que estamos ahora en campaña y da por bloquear unos a otros. ¿Hablamos de la primera autonómica preferente o hablamos de la Liga Femenina que ha finiquitado este fin de semana ya la temporada? Finiquitemos, entonces. Pues finiquitemos. Liga Femenina Regional, se jugaba después del parón del fin de semana pasado, se jugaba esta vez sí, el último partido ya de Liga. Han jugado los dos equipos de Alcazar de San Juan, los dos conseguían ganar, el Independiente en Guadalajara frente al Dínamo, que termina cuarto clasificado, muy contentas por lo que han hecho esta temporada. Sí, efectivamente, aparte del resultado fuera de casa de Independiente, el 1-2, decían en redes sociales, satisfechos, lástima los últimos tropiezos por no haber puesto la guinda, digamos, al pastel de resultados, pero que en cualquier caso es una temporada digna de poner de manifiesto y de hacerlo, reconocerlo. Y, por otro lado, el Racing de Alcázar, aquí en Alcazar, Azuqueca, y ganaba nada más, nada menos que 5-0. Y estas sí que dicen que han conseguido sus objetivos, han subido muchos puestos con respecto a la temporada pasada en la clasificación, han terminado sextas, y además tienen algo que yo creo que es histórico para un club tan joven, ¿no?, como es el Racing de Alcázar, y es haber conseguido el Pichichi. El Pichichi con Marta López, que en Azuqueca marcaba cuatro goles de los cinco, y que ha terminado la liga siendo la máxima goleadora de la competición. Y ahí seguramente esté la clave de que, o una de las claves de que el equipo esté tan arriba, haya finalizado tan arriba esta temporada, consiguiendo evidentemente su mejor resultado histórico. Lo más importante es que está consiguiendo la estabilidad y ese crecimiento que muchos dudábamos en el inicio de este club, como era normal, ¿no?, cuando ya convivían con otro equipo de fútbol femenino en la localidad, no es ni mucho menos sencillo, y que acaben cuartas y sextas, refuerza mi pensamiento, que si estuviesen unidas podrían acabar segundas o primeras, y mantener perfectamente en la categoría un segundo equipo. Pero, bueno, en cualquier caso, pues yo creo que hay que felicitarlas por el trabajo que está haciendo en los últimos años, por cómo es capaz de hacer que este equipo vaya superándose y llevarse ese trofeo a la máxima goleadora, que bueno, pues al final son quilates. En cualquier categoría se dice que lo que más vale es el gol, pues este equipo lo tiene. Mira, que sí lo tiene. Y llama la atención positivamente, que normalmente, como norma no escrita, el pichichi suele ser siempre el campeón, su campeón, y pues llama mucho y para bien la atención de que así sea que la pichichi de la categoría esté en Alcázar y esté en el Racing, efectivamente. Un valor añadido para que esa gran temporada que han hecho sin duda y que comparado a que remontarse hace mucho tiempo, el año pasado decíamos lo que estaba sufriendo este equipo con goleadas en contra, con desplazamientos largos y tediosos, con nada que jugarse prácticamente, sin embargo, pues este año, pues eso es muy meritorio también, el levantarse de esa manera y teniendo a dos equipos, independiente en su caso, que ya está más formado, es histórico y también tiene mucho mérito, pero de luego el Racing que está todavía en ciermes, digamos, es un proyecto muy nuevo, pues está consolidándose de manera importante en Alcázar y en la categoría. Gracias por darme pie a eso que has dicho, de que muchas veces el pichichi no está en el equipo campeón. Voy a volver asterisco al baloncesto porque la pichichi de este fin de semana, que ha sido la cazareña Verónica Pintor de primer año, además en los números estadísticos que ahora se llevan online al minuto, al segundo y se puede seguir todos los datos estadísticos y objetivamente también es la jugadora más valorada de esta fase final y sin embargo no ha sido la MVP del torneo. Curioso, también. Significativo. Pues sí, no sé. Volvamos al fútbol. Ya veremos qué es lo que valora. Bueno, pues eso, que con las chicas del fútbol, salvo que hagan algún torneo, nos despedimos de ellas ya hasta la temporada que viene, salvo que hagan algún torneo ahora en primavera o en verano, que imagino que algo harán. Y ahora hay que mantener ese listón. Y mantener ese listón. Evidentemente el Independiente sabemos que quiere estar más arriba todavía y en el caso del Racing, después de esta buena temporada, uno, mantener lo que tiene y dos, pues si esta temporada han sido sextas, pues si son cuartas como el Independiente este año, lo firmamos. Hombre, yo creo que el Independiente, claro, es que es muy difícil. En unas categorías tan a nivel aficionado, en las que nadie cobra, en las que la gente al revés pone dinero por hacer desplazamientos, para venir a entrar y tal, es muy difícil. Pero yo creo que el Independiente ya puede ir aspirando a luchar por un ascenso. Desde luego. Ya lo tuvo. Ya lo tuvo. Pero quizás ese le vino muy pronto. Ahora tienen otro bagaje ya al club y yo creo que ya se les daría mejor una temporada en una categoría superior. Sí, además tiene un, como bien decías, tiene un paso específico ya muy importante. Ya el Independiente tiene un nombre propio en la categoría, frente a sus rivales. Y desde luego, pues, si fuera por Millán, desde luego que estaría en lo más alto posible. Lógicamente las cosas nunca a veces salen como se quiere, o porque los rivales también juegan, evidentemente. Claro, evidentemente. Pero que desde luego tiene capacidad de maniobra y seguro que ya están trabajando para que el año que viene, pues, dar un positivo más. Bueno, conociendo a Millán, seguro que ya está haciendo sus números para el año que viene fijo. Al igual que el Racing, el propio Jesús y el EQ, pues, están también seguramente ya trabajando en el equipo de, bueno, en balance, imagino, ya están balance satisfactorios y en breve se pondrán también a trabajar, pues, para aspirar un poquito a algo más. Bueno, pues, a ver si el año que viene podemos contar, bueno, este año, después del verano, podemos empezar a contar que nuestros equipos arrasan en esta liga, porque viendo lo que han hecho este año, pues, quién sabe lo que puede pasar en la próxima temporada. Primera autonómica preferente. ¡Bú! 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 ¡Vaya jarro de agua fría que se ha llevado el Sporting y que nos hemos llevado todos los que estábamos esperando que ganara, porque allí en Valdeganga, pues, al final, pues eso, que perdía 3-1 y el único gol fue el de Benítez, fue el 2-1 en el minuto 65, que, bueno, pues, sirvió de poco. Son decimoterceros, o sea... 5 puntos sobre la permanencia ahora mismo, por 9 por disputarse. Sí, se ha complicado la existencia, sin medias tintas, sin paliativos. Era el partido que se tenía que haber ganado, lo comentábamos la semana pasada, era garantizarte ya la tranquilidad, prácticamente, de la permanencia y, sin embargo, pues fue un partido muy malo. Los que allí estuvimos, nos desplazamos a Valdeganga, pues vimos un partido que ya lo hemos visto durante esta temporada muchas veces. Sí, verdad, antes de Carrión, la sensación que transmitió el equipo ayer en Valdeganga fue anterior al partido de Carrión, que dijimos que había habido un cambio de actitud, un cambio de mentalidad, pues, otra vez, yo creo que se volvió otra vez a esos fantasmas de partido fuera de casa y, además, con poco efectividad atacante. En fin, lo de los problemas yo creo que está teniendo este equipo, decía Carlos, o tú hace un rato, en ese momento, no me acuerdo exactamente quién, comentabais que el gol es lo más importante. Qué duda cabe, ¿no? Es de perogrullo lo que es esta afirmación. Pues, ahora mismo, Kini tiene 10 goles, Parra tiene 10 goles, están muy lejos del Pichichi, que tiene 20 y tantos. Falta el gol y eso se le suma al mal bagaje defensivo que se tiene también, que ayer, pues, Andrés no estuvo muy afortunado en un par de los otros goles, quizás, que hubo al principio, en los dos primeros goles, y, sin embargo, pues, bueno, pues, se hizo, se intentó ya remar contracorriente de muy pronto, fue en el minuto 12 el 1-0, ya se intentó dar un empujoncillo, pero no con éxito, no fue fructífero, y enseguida fue el 2-0. A raíz de ahí, pues, bueno, pues, intentó hacer algún cambio en el descanso, sacando otra vez a Romo, que volvió a jugar 45 minutos después de pegarse la paliza en Orche, también jugó en los 90 minutos en Orche con el Juvenil Nacional, y al día siguiente, ayer, el domingo, jugó 45, los segundos 45 minutos en Valdeganga. No prosperaron los cambios, se intentó... Claro, pero es que, vamos a ver, es que yo esto, no sé, yo no entiendo el fútbol, vamos a empezar por ahí, ¿no?, pero es un chaval que es juvenil, al fin y al cabo. Sí. Se ha pegado una paliza en un partido en la Liga Juvenil Nacional, o sea, no en la Liga del Barrio, en la Liga Juvenil Nacional, que hay un nivel con el Orche. Si le metes otros 45 minutos, tienes que tener muy claro que no está al 100% ese chaval, físicamente, por lo menos. A mí me lleva, a ver, es un jugadorazo, de primer año, insistimos, el año pasado, hace unos meses, estaba disputando la Liga Cadete, y lleva su segundo partido, su segundo jugador de cinco minutos, jugando un partido de preferente, que es muy exigente, y hay que estar preparado. Es un jugadorazo, no cabe duda de que tiene una proyección tremenda. No, pero si yo no dudo de su calidad, pero que lleva un partidaco antes, el día antes, y que no le ha dado ni 24 horas para que se reponga. Su padre dice, bueno, estos son chavales jóvenes que se recuperan pronto, bueno, dentro de lo que cabe, ¿no? Antes que yo, seguro. Seguro, segurísimo. Pero sí llama la atención, bueno, pues hay un banquillo amplio, es una plantilla amplia, y se toca recurrir, porque posiciones de centro campo, por ejemplo, Adrián Pelu, está sancionado, ha tenido una sanción, creo que tres partidos, es exactamente el dato, pero está sancionado por La Roja, que recibió la semana pasada, diferentes lesiones también, Merman también en el centro del campo, pero también llama la atención eso que se tira de un juvenil nacional, que viene de jugar un partido el día anterior, teniendo un banquillo y una plantilla tan amplia como tienes en la primera plantilla. Es un dato que también hay que tener en cuenta. La sensación es que acaba cuando termina el partido y vuelves y ves a los jugadores, pues no sé exactamente muy bien el ambiente que ahora mismo habrá en ese vestuario, pero no es nada bueno. No se tramite lo que se tramitía el año pasado, por ejemplo. El año pasado sí se tramitía, lógico que cuando no entra la pelota, y los resultados son negativos, a perro flaco todos son pulgas. Evidentemente el ánimo no es el mismo que cuando vas líder. Pero claro, hay unas sensaciones de que el equipo no sé si ha perdido la confianza en sí misma, porque muchos se miraban un poco y decían si es que somos nosotros, no sabemos interpretar o no sabemos poner a la práctica lo que nos dicen los técnicos. Habría que analizar muy bien el por qué se está llevando esta situación, porque yo creo que tenían más o menos el año prácticamente asegurado y vienen partidos muy difíciles. Ahora viene Pedroñeras, que es el líder. Efectivamente, que decimos que se va a celebrar el día 27 a las 5 y media de la tarde. Luego se recibe nuevamente a Egin, es una de las cosas positivas que se puede tener, que es dos partidos en casa, uno con el líder, otro contra Egin, que no está matemáticamente descendido, pero sí es verdad que está prácticamente agonizando. Y el último partido viajas a Almanza, nada más y nada menos. Otro, el segundo, que seguramente si todo sigue así, se van a jugar el ascenso entre Pedroñeras y Almanza en la última jornada, por lo que se está viendo, porque no cede ninguno. Bueno, pues hay que confiar en que lo positivo vamos a hacer, o pensar en positivo, el Sporting sigue dependiendo de sí mismo, no depende de ningún resultado adverso, del contrario, de que me refiero, y que ganando su partido frente a Egin, ganando por lo menos tres puntos de los nueve puntos que quedan, yo creo que sus rivales, alguno también pinchará y no llegará a la sangre del río. Esperemos. Hay que ver qué nos conviene más en cuanto a primas, si unos ajos de las Pedroñeras o unos zapatos de Almanza. Sí, unos zapatos, unos zapatos. Bueno, hombre, menudas botas hacen allí. Este el ajo negro también ahora, muy cotizado. Sí, eso sí, igual hay que... Bueno, el ajo lo mismo está más caro que unas botas. Hay que mirarlo por ahí. Vamos a ver, yo creo que usando la palabra milagro, que hemos hablado antes de baloncesto, lo que está haciendo el Sporting de Alcázar es un auténtico milagro, que un equipo absolutamente joven, amateur, sin experiencia, compita por primera vez en primera autonómica preferente y vaya a salvar la categoría, porque nadie de aquí dudamos que la va a salvar, pues va a ser un auténtico milagro. ¿Que va a llegar con el agua al cuello? Pues seguramente, seguramente. Pero bueno, llega a los últimos tres partidos, y repito el mensaje, antes eran diez, ahora son tres, a los últimos tres partidos con cinco puntos de ventaja, con nueve por disputarse. Que son dos partidos de tres sumamente difíciles, seguro. Que con uno ganado está salvado, yo creo que también. A partir de ahí, bueno, pues habrá que reflexionar, pero yo creo que no es el momento. Yo creo que no es el momento de pensar muchas cosas que no sean e intentar sumar lo más posible estos nueve puntos, o cuanto antes, lo que nos dé la salvación. Y ya, afortunadamente, estas temporadas o estas competiciones dejan las vacaciones muy pronto para que se pueda analizar lo que va a pasar la temporada siguiente o lo que se ha hecho en esta. Esto era lo que tenía que ser. Que el equipo sufriese hasta el final, que consiguiese la permanencia, y que hiciese lo que pudiese. Si por el camino se sacan a tres buenos jugadores juveniles de primer año, de segundo, o señores de primero, se enganchan a otros tres que están trabajando aquí, estudiando, y a otro que vuelve de jugar de fuera y que tiene calidad, pues bueno, se habrá sumado. Se habrá sumado. Yo creo que con eso es con lo que hay que darse al final. Te da igual realmente ser el siete que ser el catorce. Evidentemente, la clasificación aparece en un lado si lo doblas el periódico por un lado, si lo doblas por otro. Pero yo creo que el objetivo se cumpliría. Sí, no hay que olvidar que se está cumpliendo el objetivo, está claro, pero bueno, también hay que tener un puntito de exigencia en el cuanto a que ves la temporada, ves a los equipos que han pasado por el Legado Meco, o vas a los partidos... Pero este es un equipo inexperto, jugadores y entrenadores. Sí, es inexperto, de acuerdo, pero también, por ejemplo, Caudetano eran chavales todos prácticamente la semana pasada y se empató a dos en casa por falta de acierto goleador o por fallos defensivos, en fin. Pero el caso es que se llevaron un puntito y se perdieron dos aquí en la casa. Hay habido muchos partidos que, la analiza fríamente, y es que no ha habido, salvo Almanza, el 0-5 apabullante de Almanza el día de Reyes, ningún equipo ha dicho que este es un equipo muy experimentado, que nos han pasado por encima, que nos han goleado, que tal... Esa sensación no ha sido, en grosso modo, en momentos puntuales, en picarrías, en detalles puntuales, pues a lo mejor seguramente se haya pecado de inexpertos y de falta de experiencia en la categoría. Pero bueno, lo que también decíamos, se está cumpliendo el objetivo, por supuesto, que es la permanencia. Es lo que se marcó a principio de temporada y se está haciendo. Y además, pues bueno, es un poquito, yo creo que, bastante por encima de lo que muchos pensaban, que había muchos aficionados que querían tener muy poquita confianza en este equipo. Decían que muy joven, que no tenían experiencia, que estábamos para descender. Eso fue a principio de temporada. Yo tenía, y sigo teniendo fe ciega en estos jugadores, porque, insisto, viendo el bagaje de otros equipos, salvo que vengan a golpe de talonario, el resto de equipos de nuestro nivel no es mejor y son jugadores importados. No son jugadores de cantera, como es este caso, y no son un proyecto de equipo, de cantera y de club, como se está haciendo. A raíz de ahí, pues yo creo que había que ser un pelín, un puntito más exigente, porque te estás jugando cuando una cosa, en teoría la tenías que ser asegurada, te la estás jugando en el último momento, que es lo más triste de todo esto. Y más sabiendo lo que te venía encima, que éramos conscientes de que te venían dos partidos de tres en las últimas jornadas, que tenías que ir con los deberes hechos. Desgraciadamente no es así. Y pensar en recuperar jugadores, Parra, por ejemplo, ayer el primer tiempo no lo pudo disputar porque tenía ciertas molestias y jugó en la segunda parte, hubo un doble cambio en el descanso para intentar contrarrestar ese dorcero, sacando al campo a Romo y a Parra, dando más musculación dentro del campo, y buscando alternativas, a ver de qué manera tira a André y para ahora, que también tiene que ir la Semana Santa, pues a ver si se calman un poco los ánimos. Tienen un par de semanas para recuperar y pensar, planificar. Y recuperar un poco la capacidad un poco de desánimo, que yo creo que se ha apoderado del sentimiento de esta plantilla, que es lo que, desgraciadamente, la sensación que se tramite es esa y lo más negativo que se puede sacar de la derrota de ayer. Los rivales que le quedan al Membrilla, que es el equipo que ahora mismo marca el último puesto de descenso con 31 puntos, son el Caudetano, que es el penúltimo clasificado de la Liga, se supone que ese partido lo va a ganar. Después tiene que visitar Cultural de Valde Ganga, como el Sporting esta jornada. Mucha gente, por cierto, en Valde Ganga en la tarde de ayer, se llamó muy poderosamente la atención, yo creo que de los campos más pequeños, que más gente asiste, no sé si era Domingo de Ramos, también ayudaba, pero desde luego mucha gente. Y la última jornada jugará contra las pedroñeras en su casa. Y hay que decir que en la última jornada se enfrentan Almanza y Pedroñeras, que tanto para el Membrilla como para el Sporting puede significar algo. Puede significar algo. Es decir, si Pedroñeras ya está ascendido en la última jornada, pues el que se enfrenta a ese equipo que va a ser el Membrilla lo tendrá seguramente más sencillo. Si es el Almanza el que sube, pues el Sporting, se supone, no tendrá más sencillo. Ahí es la penúltima jornada que es la del... Bueno, no, da igual. Quiero decir, en la última jornada los dos equipos sabrán lo que pasará. O los dos se jugarán algo, ¿no? Bueno, no. Los dos, a no ser que empaten... Exacto. Estoy liando. No, a no ser que empaten Pedroñeras y Almanza, en la última jornada los dos van a llegar primero y segundo. Ya está. Se van a tener que reservar en el caso del segundo para el... Si gana Pedroñeras, matemáticamente Pedroñeras ha tendido y si gana Almanza todavía habría una posibilidad en la última jornada porque se pondría un punto por delante de Almanza de Pedroñeras. Nosotros, Sporting, queremos que el Almanza llegue ya segundo. Que no se juegue nada y se esté reservando para la semana siguiente. En caso de que no juguemos nosotros algo en la última jornada y que Membrilla también pinche contra Pedroñeras en la última jornada que es lo que más corre nos podría interesar. ¿Qué todo puede pasar? ¿Por qué...? Si no, queremos que suba el Almanza porque Pedroñeras está más cerca para el año que viene allí. Y también desear también otro hándicap importante desear que Conquense se mantenga donde se mantiene la unión balompédica que ahora mismo está fuera de posiciones de promoción. Que se quede, si está muy bien ahí. Así no baja el Villacañas, equipo comarcal y así no baja el guardo. No hay rebotes y no hay efectos rebotes. Es verdad que en la segunda B ahora mismo hay me parece que siete equipos en tres puntos. Está súper apretada, súper ajustada el descenso a tercera división y ayer ganó tercero a Valencia Mestalla y esa victoria pues coja un poco de aire para que intenta no haya rastres. Dicho eso, si ahora mismo damos por hecho que el Socoallamos va a subir a segunda B que ojalá sea así el Sporting estaría salvado porque solo bajaría en tres. No, no, baja en cuatro seguro. ¿Seguro? Pase lo que pase. Pase lo que pase en cuatro y hay un quinto si en el caso de que haya rastres hay un quinto. Hay cuatro descensos directos y uno posible en el caso de arrastre del Conquense. Muchos también dicen de él es que se complica mucho la historia. Bueno, pues el Egin va a llegar descendido al duelo con el Sporting. Esa es otra opción pero el Egin siempre es un rival complicado. Está siete de la jugación imposible. Siete de nueve. El Egin siempre se han acordado muchos siempre que se acuerdan mucho de la fase de ascenso juvenil que además de un EMA2 que presenció aquella fase final juvenil nacional se acordará que tuvieron que salir corriendo del campo de Egin por las circunstancias que se dieron y es un equipo que se tiene muchas ganas independientemente de que venga ya descendido o no pero es lo que decíamos estamos con la calculadora haciendo números que si tal cuando es una cosa que yo creo que se tendría que haber hecho ya hace cuatro semanas. La mejor calculadora es aunque está muy muy complicado pero sería que el día 27 a las cinco y media de la tarde el Sporting ganas de las perroñeras. Sí señor. Eso sería lo ideal. Pues es que son capaces. Sí. Es que además suele pasar ese tipo de cosas cuando se pierden los partidos más difíciles más fáciles Hombre le ha pasado durante toda la temporada el Sporting ha perdido los partidos que dábamos por hecho que más o menos podía haber ganado y luego ganaba por sorpresa equipos que no pensaban. Claro pues ahora por ejemplo ahora me acuerdo llevamos toda la temporada diciendo que me acuerdo del tercero de Caudetano del 2-1 de Egin de partidos que se han ido perdiendo contra equipos de la zona baja y ahora sin embargo les dio la vuelta la tortilla y me acuerdo del gol de Raúl en el contra el Sporting la Geneta en casa que supuso el 1-0 que fueron tres puntos bailosísimos contra el entonces líder el empate en Manzanares en fin ahora me acuerdo ya de los puntos en positivo y no de los puntos que se han dejado en negativo o sea que ahora mismo tendríamos cuatro o cinco puntos menos si no se hubieran conseguido esas victorias y esos empates o esos puntos y bueno poner en valor también eso bueno pues el caso es que este fin de semana no hay tampoco competición la primera vez preferente que será el sábado 27 a las cinco y media de la tarde cuando el Sporting reciba en casa a las cedroñeras que es ahora mismo el líder así es y que bueno pues que nos van a dar una sorpresa seguro o por lo menos eso quiero creer yo hay que remar estamos todos en el mismo barco Liga Juvenil Nacional aquí los chavales han empatado contra el Orche se adelantaron con el gol de José Javier y luego empató el Orche allí en su casa son decimoprimeros con 42 puntos es cierto que a pesar de puntuar han bajado una posición en la tabla pero bueno pues también están un poco cumpliendo con lo previsto con sus objetivos con sus deberes ni más ni menos Orche, Álvaro y Pablo se presentaban allí hacia Guadalajara un campo complicado muy difícil se están jugando el descenso de categoría un partido trampa cuatro bajas se dispuso también de un jugador que venía de disputar la fase final de selecciones autonómicas como Víctor Muñoz en fin muchas cosas en contra y aún así se pudo sacar algo muy positivo de Orche lo positivo como decimos es ese punto que se saca ahí que se están haciendo los deberes y decíamos la semana pasada que si esta liga seguramente acaba un poco más tarde sin duda el Nacional hubiera escarrado más posiciones de donde está ahora mismo pero en cualquier caso excepcional trabajo tanto de la plantilla del grupo humano que se está haciendo que es igual que decíamos que las sensaciones del referente estaban siendo muy raras en este último tramo de temporada todo lo contrario pasa con el Nacional que se está creando un grupo humano bastante importante de cara a generar futbolistas para próximos años sábado 27 a las 8 de la tarde claro si adelanta el primer equipo del partido al sábado pues esto les va a tocar jugar el sábado 27 a las 8 de la tarde contra el Atlético Tomelloso el equipazo duelo a tope va a sufrir mucho el verde y tupido césped del principal cazareño se va a estropear allí se perdió 3-0 en el partido de la primera vuelta y desde luego un partido interesante para la jornada de deflexión una tarde de sábado espectacular de fútbol tanto y de vino y de vino y de sabores y de músicas y de conciertos madre mía la que vamos a liar el sábado porque ese sábado va a ser importante en el fútbol sale y en el fútbol del delgado mejor a las 8 a las 8 de la tarde contra el Tomelloso pues ese sí que es un partidazo también una gran tarde de fútbol Liga Juvenil Provincial el Sporting de Alcazar recibía la herencia duelo comarcal 3-0 a Nava el Sporting perdón sí el Sporting siguen líderes siguen con un solo punto sobre el Olímpico porque tampoco fallaba el Olímpico próxima jornada que será el domingo 28 estos iban a jugar pero van a jugar en la Solana sí cumpliendo con con sus deberes también ellos son los que dependen de sí mismos para continuar ahora mismo líderes y acabar la Liga Líderes tienen muchas ganas hablando con ellos tienen muchas ganas de acabar esta lógicamente ser campeones de este grupo 4 de la Liga Provincial Juvenil pero hay una cabeza muy apretada porque también está cristalense que tiene dos partidos menos ganando esos dos partidos se sitúa a dos puntos del Sporting ahora mismo Tomelloso que ha adelantado la jornada del día 28 lo ha adelantado a este fin de semana pues ha conseguido sumar su victoria y muestran igualados a puntos con un partido más el Tomelloso el propio Villarrobledo el Olímpico Villarrobledo que también está a un punto ahora mismo del Sporting ganando el cristalense esos dos partidos que tiene retrasados se quedaría a dos puntos del Sporting en fin hay una cola de cinco equipos en tres puntos que cualquier cosa puede pasar y que faltan me parece que cuatro jornadas por acabar la Liga bueno pues nada nos podemos tener aquí en Fútbol 11 también un campeón de Liga con un poquito de suerte y si no se tuerce nada en la escuela de fútbol de Alcázar la Liga Cadete Regional viajaban a Cuenca ganaban por 4-6 al Conquense allí pero no es la Liga Regional es la esta es la Liga Escolar es la Liga Escolar la Liga Regional Cadete ha descansado descansan el último partido fue la semana pasada que se ganó 0-1 frente al Pacete y esta semana se retoman hay tres semanas de parón la semana esta semana que ha pasado la semana santa volverán el 28 también a disputar y recibiendo en casa a Toledo ¿algún apunte más? tenis de mesa que tenemos durante esta semana santa campeonato de España no sé yo si la fecha es muy buena ya lo he visto campeonato de España de selecciones autonómicas categoría alevín infantil todo un acontecimiento para Alcázar de San Juan más de 200 deportistas de toda España además con deporte inclusivo todos los familiares hacen falta hoteles durante esos días en Alcázar de San Juan y en la comarca porque algunas federaciones autonómicas incluso están desplazadas en Tomelloso y alguna incluso en Ciudad Real para de jueves a domingo como digo disfrutar durante todo el día ese campeonato de España de tenis de mesa donde tenemos además a cuatro alcazareños y un hombre propio de este de fútbol de fútbol 11 perdón porque y subrayarlo yo creo que ha pasado un poquito de esoslayos Víctor Muñoz es ha participado el único alcazareño uno de los de tres jugadores de la provincia en ser seleccionados por la selección de Castilla-La Mancha de de fútbol sub 18 que ha disputado este fin de semana en Maldepeña en la fase final donde han participado en selecciones como Madrid Murcia Asturias y Castilla-La Mancha se quedaba en el primer partido Castilla-La Mancha perdió 1-4 frente a la favorita que acabó siendo la campeona la virtual campeona de este campeonato y destacar por eso la presencia de Víctor jugando los 90 minutos jugador formado en la cantera de Alcázar y también de Albacete que está disputando y jugando con el Jugueli Nacional pues enhorabuena a todos porque no nos quedamos sin noticias nunca fíjate decías lo del tenis de mesa hace poco me decían de una localidad próxima aquí a Alcázar que había un evento que no tiene nada que ver con el deporte decía que bueno pues presumían de que llenaban los hoteles los restaurantes tal y que le iban a presionar un poquito más al ayuntamiento para que les diera alguna subvención más porque fíjate lo que hacían eso mismo lo hacen Alcázar muchos clubes deportivos durante todo durante todo el año y y lo hacen así un poquito como muy humildemente todos ellos van haciendo lo que pueden se traen un campeonato de España se traen una fase final de Castilla-La Mancha se traen en este caso hay que decir que fue el propio ayuntamiento el que hace ya dos años pues en vísperas o en anuncio de lo que iba a suponer la inauguración del pabellón Díaz Miguel propuso al club Vicente Paniagua he dicho Díaz Miguel el Vicente Paniagua pues le preguntó al club oye queréis que intentemos solicitar un campeonato de España nos echaríais una mano a nivel logístico de personas de voluntarios y claro el club local encantado también sirve como reconocimiento la labor que se viene haciendo desde estos años por parte del tenis de mesa Alcázar y en este caso gracias al ayuntamiento y al consejo superior de deportes vamos a disfrutar aquí de los mejores deportistas de España en tenis de mesa pues habrá que promocionarlo eso bastante para que la ciudadanía de Alcázar se acerque a verlo igual que se han acercado a ver esa fase final de baloncesto yo creo que merece la pena nada más hay que recordar no tenemos deporte este fin de semana no tenemos ligas regulares así que vamos a cortar el programa durante esta semana santa y volvemos ya el día 29 de abril que será cuando nos volvamos a ver aquí en el plató que sí que hemos hecho de la semana que viene ya si lo dividimos salía en dos ya hablaremos más adelante vuelve el baloncesto de Les Plata Alcázar de San Juan con Villarrobledo Villarrobledo va a jugar su último partido como local lo va a jugar en Alcázar durante estos días por cierto campus de baloncesto de Semana Santa y habrá que ver ese partido si afecta por ejemplo a los rookies pues fácilmente o al fútbol sabe a alguien afectará seguro bueno muchas gracias por haber estado aquí una semana más muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado durante este nuevo lunes nos vemos les recuerdo el día 29 de abril hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!